El doctor Francisco Ureña, director del Hospital Público San Vicente de Paúl, se refirió este martes al estado de salud del abogado Cristian González, quien resultó herido de bala en la cabeza por desconocidos el pasado domingo por la noche en el sector Los Rieles de esta ciudad. El hospital le ha dado todo lo que a su alcance tiene. Es un paciente realmente de sumo cuidado, que recibió un impacto de bala en un área muy delicada, que en la cabeza, todo lo que el hospital pudo darle a Cristian, todo lo que la institución tenía para ofrecer, se le ofreció sin ningún tipo de miramiento. Y esperamos que aún se ha trasladado a otro centro, la recuperación de él se pueda dar. Es un día a día con él. Y nada, todos estamos a la espera de que su evolución sea satisfactoria. Cristian se va con unos signos vitales dentro de los parámetros de la normalidad. Tiene, o sea, lo que es su presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca. Sí tiene un compromiso cerebral, ya por el impacto de bala a este nivel, que ya el resultado más luego de cómo quedará, cómo será su desenlace, es un asunto que no podemos nosotros precisar, pero debemos esperar que todo lo que se pueda hacer por él vaya en su beneficio. Cristian González fue trasladado este martes en helicóptero ambulancia a un centro de salud de la ciudad de Santiago, donde será operado. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.